¿Ah? ¿El barrio va a merced? Por internet, estoy caminando el barrio el 9 de julio. ¿Qué nos puede decir al final del recorrido? Bueno, hay muchísimas cosas para hacer. Algunas de las cuales comenzamos el lunes de la semana que viene. El tema de la iluminación, especialmente toda la zona que da hacia la Ruta Nacional 34. Hemos estado conversando con los chicos que estaban en el poli. La semana que viene vamos a comenzar a iluminar el polideportivo. Además de que se comienza la tarea de desmalezamiento en toda la ciudad este lunes próximo. Así que vamos a venir también a esta zona a desmalezar todo lo que es el 9 de julio. La gente de Obras Públicas ha estado caminando y analizando la posibilidad de ver cuáles son las cuadras que podemos hacer asfalto. La obra de cordón cuneta que se está debiendo también en esta zona. Así que bueno, ha sido muy interesante. Lo mejor de todo es el gran acompañamiento de los vecinos. Nos han acompañado a recorrer todo el barrio. Así que todos quedamos esperanzados en que vamos solucionando paulatinamente los problemas. Muy bien. Bueno, alguna función específica va a hacer el concejal Miguel Bravo, ¿no? De acuerdo a lo que... Sí, eso es. No, la gente se sorprende que el intendente, bueno, que los funcionarios, el concejal, que estemos visitando los barrios a tres meses que asumimos. Y bueno, y hay muchas necesidades, ¿no es cierto? Se plantean muchas necesidades. Los vecinos tienen muchas necesidades. El alumbrado, desmalezamiento, acá el tema del desagüe. Pero hay muchas cosas por hacer. Por eso nosotros venimos a través de presente, que ellos nos plantean la inquietud. Y a poco vamos muy solucionando. Como dijo el intendente, el lunes ya vamos muy solucionando el tema de la iluminación, el desmalezamiento y bueno, lo que se puede hacer. Ajá. El intendente habló de un gran operativo de desmalezamiento en toda la ciudad, ¿no? ¿Esto implica elementos de trabajo? Sí, hemos contratado cooperativas, hemos descartado la contratación de personas individuales porque necesitamos factura para que puedan cobrar. Así que hemos acordado con algunas cooperativas, estamos en tratativa con otras. La idea es hacer un gran operativo con la gente, los empleados municipales, más sumado a la gente de cooperativas que vienen con machetes y con bordeadoras. A efecto de comenzar, calculamos que en 15 días vamos a poder cumplir con el desmalezamiento de toda la ciudad. Bien, muchas gracias para usted, ¿no? Gracias. Miguel Bravo esta mañana estuvo en Acheral. Sí, en Acheral, sí. ¿Qué pasó? Bueno, estaban ahí las personas, el encargado de la obra, el señor Yanni, de la obra que se inició hoy, ¿no es cierto? Ayer no pudo iniciarse por la lluvia, hoy estaba lloviendo, pero se inició la obra de la construcción de un canal colector de un kilómetro de 200 metros. Es una obra importante para los vecinos de Acheral porque va a permitir que el agua del riego, de las plantaciones, de caña y de otras verduras, vayan directamente al canal colector. Los productores van a hacer su canal de desagüe y que se va a conectar a este canal recolector y eso va a ser derivado del río. De esa manera se va a evitar que a los vecinos de Acheral se le inunde las casas. Muy bien, entonces, respuestas concretas a las visitas que se iban llevando a cabo. Sí, a las gestiones que hicimos con el intendente, Julio Bravo, ante las autoridades de recursos hídricos. Y también por las denuncias públicas que hicimos, que hizo que se mueva a los responsables de este sector, de este sector de recursos hídricos. Y bueno, acá estamos. Y lo más satisfactorio que se está haciendo para darle más... satisfacer las necesidades que tienen más calidad de vida, digamos, a los vecinos de Acheral. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.